Es viernes y también son esperadas las recomendaciones de nuestras amigas y amigos de Hermano Animal. Hola, yo soy Alma Domínguez y estamos con el médico veterinario Roberto Isidro Rangel, que nos va a hablar sobre la castración en machos de perros y gatos. Buenos días otra vez aquí con ustedes. Gracias Alma. Bueno, la castración de los machos, tanto en perros como en gatos, es mucho, muy necesaria. Como en el caso de las hembras, bueno, el control natal es muy importante que lo tengamos en control. En machos es, les comentaba, más sencillo. Es una operación ambulatoria de 10, 15 minutos. Por ejemplo, la edad adecuada es en cuanto a los testículos del macho ya sean visibles, que ya bajen a los escrotos para que podamos hacer la operación sin ningún problema. Principalmente en perritos se da entre los dos meses y medio, tres meses. En los gatos quizás a veces tarde un poco más, pero bueno, eso es hasta que no estén bien ya los testículos ya vistos, que ya se vean en el escroto o si es algún animal criptorquídeo que algún testículo no baje completamente, bueno, es más conveniente aún hacer la esterilización. ¿Qué indicaciones tiene este procedimiento? Es un procedimiento, te decía, muy sencillo. No es una cirugía mayor. Es una cirugía, una sedación nada más. ¿Ambulatoria? Amulatoria. Es muy rápida. Claro, con todas las medidas de higiene y de seguridad para las mascotas. Igual, como en caso de las hembras, hay que hacer un estudio preanestésico, hay que hacer un estudio prequirúrgico, que el animal esté en condiciones físicas de soportar cualquier sedación e intervención quirúrgica. Y bueno, el posopiatero es mucho más sencillo que el de la hembra. Y nada más hay que cuidar que el animal no se esté lamiendo por la comezón que les da, por la sensación de dolor. Y bueno, con algún collar cerebelino tenemos el problema resuelto. ¿Alguna contraindicación? Pues generalmente no hay, hay que ir, están puras ventajas. El perro, el perro macho empieza a ser más sedentario, deja de marcar, bueno, deja de andar buscando hembra en caso de que haya un hembra en celo por ahí cerca. La agresividad también se disminuye mucho con este procedimiento. Pues muchas gracias, doctor Roberto. ¿Cualquier duda, dónde lo encontramos? Estoy en Ticateme 698, en Espaved, a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias a todos.